La conversión de nuestro corazón es un proceso eterno. ¿Por qué? Hasta que encontramos cara a cara con Dios, necesitamos convertir nuestro corazón. No vamos a esperar grandes cosas como esperó San Pablo. Yo sabía que la conversión de San Pablo fue un momento muy histórico. Pablo estaba enloquecido, perdido, viviendo una vida sin Dios. ¿Qué pasó? Llegó un momento, cayó de su altura, cayó, lastimó, cayó del caballo, ahí encontró otra vida. Cuando paralizó su forma de vivir, abrió los ojos y de ahí encontró a Dios, encontró su conversión. Nosotros no podemos esperar el mismo milagro de San Pablo. Entonces, ¿qué hacemos? Yo digo simplemente, si quieres convertir tu corazón, escucha tu conciencia. ¿Por qué la conciencia? Porque la conciencia muestra una forma muy particular lo que Dios desea de vos. Ese deseo, como una intuición, llega a tu conciencia, a tu corazón. Entonces, uno escucha la intuición de cada momento, ¿no? Como una iluminación de Dios, ahí encuentra camino para encontrar la gracia y la bondad de Dios. Aunque vos equivocás. Cuando equivocás, tu intuición muestra, hay un perdón de Dios para vos. Vos estás bien, ves bien. La intuición te dice, ¿no? Sea humilde, sea sincero, sea simple de corazón. Cómo maneja nuestra vida. Por eso es importante escuchar tu intuición. Atentamente, como una voz de Dios, una iluminación de Dios, una gracia de Dios que te acompaña en esta vida. Si vos llevas este proceso, increíble, ¿no? Cómo cambia tu interior, tu mirada, tu forma de pensar, tu forma de actuar. Porque vos estás conectado siempre con la gracia y la bondad de Dios que ilumina tu vida. Si nosotros dejamos que Dios nos ilumine a través de nuestra intuición, la conversión llega más rápido que nosotros imaginamos. Por eso pedimos hoy, el Señor que nos ilumine, nos guíe y nos muestre el camino para encontrar una visión divina, para vivir lo terrenal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danosle hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer la tentación, liberarnos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta siempre.